No veo nada Se cuenta que los muertos custodian Glowstone K Ah la verga Para 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 Aquí estoy What the fuck Casi me pega en el barco boludo Oh no 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 Oh shit No Se esta incendiando Me esta bajando la vida boludo No Me esta bajando la vida claro porque estoy al lado de esta mierda Me estoy quemando No pasa nada No pasa nada está todo correcto Bien Let's go Vamos a tener que ir personalizando este barquito después Ya le compramos las velitas Tanguchi Me encantaría comprarle un color de casco Pero me sale muy caro Si le compro el color del casco me quedo en pelotas No me va a dar What? Oh Ese es el kraken? Amigo me acabo de salvar Amigo me acabo de salvar No no me salve Es el Es el Es el Es el El tiburón grande boludo Ay No no Tiene que poner el negro al agua Creo que es un tiburón eso Megalodon Si Ay amigo El kraken creo que te para el barco Uff Cuando es el kraken el barco se queda parado Ok Parecido si Que los otros cuando Como haces para pelearle al kraken? Le tenes que Me imagino que te tirara los tentáculos eso Y Te pegará en el barco No se si tendrás que pegarle con los cañones O O irle dando con A melee Ok Dejarlo con el Ahí va Con eso ahí Ay Tendría que haber tirado antes esto Boludo Me voy a pechar Bueno Nice Ok Otorga acceso a las travesías de picaro de oro Este es el nuevo nivel? Te pueden robar mientras estás en esa zona? Si Jusel Si 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 Ayer por ejemplo Estaba vendiendo cositas Menos mal que ya había vendido todo Agarra y se me para un galeón ahí al lado O sea un grupo de player vino Y me empezaron a destrozar el barco Me lo hundieron Pero menos mal que ya había sacado todo el loot de adentro Hay que tener cuidado Ok vamos a tener que hacer esas travesías Ah lo que 360a eh Bien Proponer misión Travesías Y esto Botar Acá Oh ¿Listo? Se cuenta que los muertos custodian Glowstone K Hi Eww Eso no la tenía ¿Dónde agarramos esto boludo? O fue lo de recién Vamos ahí De una Glowstone K Ah Acá mira Es en la lava esa isla Lo agarraste de una botella Alta tormenta ahí mira Shit Bien Vamos a girar sin pechar ahí Y vamos a bajar este Bien Tenemos que ir hacia Full Full este Hacia acá Papá ahí Esto está cargado Si Esto está cargado Así que no queda otra Que seguir subiendo De De puntos ¿No? De De reputación Para desbloquear Más historia Tengo muchas ganas De De seguir la historia Que no sé si me voy a dar Contra esas cosas No VWP todavía Ale Pero Si Vimos un player Que se ve que estaba haciendo misiones También Y Hundimos un 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 NPC Y agarramos un Un lindo loot Ahí Dos gemas Fueron 4K 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 Y Mira como se está poniendo todo Boludo Cambio el viento Creo Está bien Está bien Eso si son player Creo No es el mismo Que vimos antes Creo O será el mismo No sé Tiene la vela muy sana Ese Para hacer NPC Se demora Un cacho En atravesar El mapa Y eso que no estaba Del otro lado Del mapiña Ah mira Así que Hacen erupciones Esos pozos Hay que tener Mucho cuidado Vamos bien Mirar un poquito Al este Digo al sur Y barriles Si hay algo Ahí también Marinero del horizonte Dorado Reputación aumentada Que parado Desde de oro No Espero que no haya Ninguno De TNT Menos mal Boludo Había uno De TNT Ahí me Me reventaba No hay ningún Cofre Bueno Allá Allá hay algo Brillando Nice Hay la niebla Que hay acá Un segundo No es muy buena idea Mirá vos Si iba al baño Mirá vos Si iba al baño Más a la izquierda Dejar la vela Un poco Levantada Así Para que sea Mejor maniobrar Porque con la niebla No se ve Un pingo Che La isla Está acá Nomás Está acá Acá No más Debe estar Por acá Boludo What? No veo nada Estoy pasando Es más a la izquierda Girando a la izquierda O sea Acá Verdad Tengo que girar Uy Me repasé Es Full Sur A partir de acá Sur Ahí Y ahí Nos tendríamos que dar De frente con ella Un poquito más A la derecha Sur Sur Ahí Vamos a ir suavecito Le mete un misterio A esta niebla Boludo Voy a ir a correr Me voy a dormir En breves Ok ¿Cómo fue ese día man? Ah Ahí veo Ok Ok Uy 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 Casi pecho Boludo Peche No ¿No? ¿Eso fue el ruido Del ancla? Ok Está bien Queda demasiado cerca What? ¿Cómo lo hice para pechar? ¿Qué? 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 Elogio desbloqueado Ok Para acá había Se cuenta que los muertos custodian glowstone k Pero será Ok Es acá Uy Se tiene arma Esto es un orelli No me digas que esto va Hola Teddy ¿Qué está pasando? ¿Esto va a explotar algo acá? ¿Qué onda? ¿Me tengo que ir? ¿No? ¿No? Uy no sé Siento que me voy a morir En cualquier momento Ah la verga Para, 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 para Oh Boludo No le hice nada ese A ver si me matan ¿Eh? Oh fuck Ok Ese es el capitán Me quedé sin balas ¿Me estás curando hijo de puta? Dejame ir a buscar balas Ya vengo eh Un segundito Nos dio como 30k de oro Ah lo de la Uh 30k Holy shit Hola ojito ¿Cómo andas? Ay hijo de puta Ah te voy a atar Ay no me da What? Okay Nice Está jodiendo Che este bicho está durito Tiene como protección ese Tiene arma además Me dejo de proteger y me pega Eso fue una erupción Ya lo leo man Sorry sorry que esté Que esté medio colgado con el chat Que estoy No Casi me pega en el barco boludo Oh no 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 Eso fue una erupción No me digas Me tengo que ir Ok voy a agarrar balas Voy a agarrar comida Y hay que terminar de lutear acá boludo Oh fuck Me lo pegó No No el tiro que le acaba de pegar ese pibe Dale Nati cuídate Lauti muchísimas gracias Gracias por el prime man Nero bienvenido Gracias por el follow Muchas gracias por ese prime Gracias 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 Hay otro jefe ahí arriba Acá había comido Mala ver No se murió el pelotudo Se murió por el Por uno de los Ok No Como se tanquea Mi barco está bien Pará Me quiero fijar el barco No Pará Voy a agarrar esta calavera No tengo vida No tengo vida No me pueden pegar No puedo tirar No tengo para curarme Suerte que no lo esté leyendo Boludo Ok Quiero ver si esto está bien Voy a agarrar salud ¿Esto está cuchi? Si, si, si Ok Comida Nos curamos Agarramos munición Recargamos Bien Tengo la calavera de este pibe Para agarrar Y si no me equivoco Acá No No, no, no Come, 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 come Tengo ganas de irme Boludo Fuck Que voy a llevar esto Hay una Acaba de Alguien de eructar Esto está cada vez peor ¿Eh? Ahora que tengo una carta acá Ok Misiones recibidas Quiero agarrar la otra calavera No sé por qué me muevo Para un lado o para el otro Estoy como borracho Ok Me tengo que ir de acá Boludo Ok Creo que era eso Agarramos Esto acá Rubies fan Lo oculto una secreta maravilla Un tesoro que vale más que En Entera una villa Ok De donde soy Soy de Uruguay Uruguayan Ok Para que me tiró Un datazo acá ¿No? Rubies Fall Ah pero para Voy a salir acá primero No quiero estar más acá Rubies Fall Ah mirá es acá Ok ok Agarramos norte Bueno Venimos farmeando Cosas Espero no encontrarme Con algún player Y que me hagan Poronga Boludo Y que todo lo que hemos farmeado Sea en vano Llevo Llevo comida Tengo dos nomás Bananas Ay mirá Como conseguí comida Si Tenemos que conseguir Bastante comidita acá Porque si no No tenemos para curarnos Ah Es verdad que tengo Un maldito cofre De comidas acá Boludo Nice Me había olvidado Si lo agarramos No se No me acuerdo de donde Ok A para allá Ok pero para Que teníamos acá Rubies fall Oculta de secreta Maravilla Un tesoro que vale más Ah se reveló Lo de abajo Llega hasta el alijo De Ron Cerca de las costas Del noreste Prisa y codicia Levanta una luz Y encontrarás justicia Paqui paqui rumba Levanta una luz Y encontrarás justicia Levanta una luz Para que encontrar El cofre Capaz usando la farola Llega hasta el alijo De Ron Ah el alijo De Ron Es esto acá Boludo No Si 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 Acá hay Acá hay Ok Levanta una luz Y encontrarás justicia Ok Acá hay que levantar esto Oh shit Ay ay Me estoy quemando El mástil del barco Sufrió daño No No Me está jodiendo Come 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 No te puedo creer Acaba Se acaba de alumbrar algo No Se está incendiando Corre hijo de puta Por qué no corre Au Pero corre Me está bajando Me está bajando La vida Boludo No 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 puede ser Me está bajando La vida Claro Porque estoy al lado De esta mierda No tengo más comida Boludo Me voy a morir Yo que sabía Yo que sabía Que esto Era un volcán Lo que tenía al lado El agua El agua te quema Era un puto Volcán Lo que tenía al lado Va 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 ¿Será que me da tiempo Para salvarlo? No creo eh Hola tibaj ¿Cómo andas? Dale tu putísima madre ¿Cómo andas? 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 Ok hay que reparar, hay que reparar el mástil y tratar de salir de acá boludo, es lo primero que tenemos que hacer Hay que reparar el mástil Tengo que levantarlo Me estoy quemando, me estoy quemando, no pasa nada, no pasa nada, está todo correcto Ok, lo reparamos, necesito comer, no tengo comida, se me llena el barco de agua, nice El agua está caliente, necesito comer, estoy acá, abrir la caja, ahí, perfecto, como, 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 se me llena el barco de agua No, come, 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 come Ok Tengo que tapar los agujeros, pero no me da tiempo, creo Se me va a llenar de agua antes Ok, saco esto Tapo, 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 tapo Se me llena todo de agua, no me da tiempo Tira, 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 tira Ok, un agujero menos Come, 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 come No, me acaba de pegar otra cosa, boludo Ok Tengo que reparar el mástil y nos vamos a la mierda, boludo Ok Reparamos una más Tengo que apagar el fuego de arriba Ok Reparo el mástil Bajo la vela Fuck it No tengo, no tengo, no puedo reparar esto No puedo abusarlo Repara Saca el ancla Se me va a estar hundiendo Déjalo Vamos a reparar antes de otra cosa No Antes de tirar agua Ok Come No tengo comida Agarra Agarra Hijo de puta Ok Come Pero para acá Me queda una tabla Tengo que agarrar más Ok Saca el ancla El ancla El ancla Levanta, levanta, levanta Antes que me caiga otra cosa arriba, boludo Las velas Gira Y andate a la mierda Ay, tengo que reparar esto No tengo timón Madera No tengo madera No, se me hunde Madera, 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 madera Creo que voy a reparar los agujeros antes Cualquier cosa que si nos vayamos a pechar Tiramos del ancla, boludo Ok Madera Ok Ok, no tenemos más agua ¿Cómo? ¿El mástil? El mástil, digo ¿El timón? Ok Apagar el agua ahora El fuego Tengo Tengo más cosas ahí No voy a pechar con nada, ¿no? Acá lo vamos a anclar Ya fue Ay, amigo Holy shit Se apaga nunca ese fuego de mierda, boludo No, lo acabo de tirar abajo Es bueno que tengo un agujero para así Así me da agua, boludo No Está roto Sí, sí, sí Tengo más agujero Amigo ¿Cómo nos salvamos de ahí? ¿Qué? Boludo ¿Tenía más agujero esta cosa? No, amigo Pará que tengo que terminar de reparar allá arriba, creo ¿Qué? Dios Holy shit No, no Es que ¿Cómo pasó esto? Me estacioné al lado de un volcán, boludo Los cinco minutos más intensos de vida Ok Vamos a volver Lo voy a dejar más lejos, creo Creo que lo voy a dejar un poquito más lejos ahora Ok, tengo que dejarlo para este lado Ok Ok, acá era La fogata del noreste del verga y riqueza sin sospechar Toco una saloma Que puede que te ayude a encontrarla La fogata del noreste Noreste Northeast O sea que está por ahí ¿Cuánto vale el juego y en qué plataforma? Está a 800 pesos, yo lo compré 800 pesos uruguayos Y... Ah, acá está la fogata Ok Y... ¿Está en Steam o en el Xbox Pass? Lo que quieras Toca una saloma Que puede que te ayude a encontrarla ¿Qué es una saloma? What the fuck Preciso tener comida para cocinar No sé que es una saloma Ah, música ¿Qué es una saloma? Mmm ¡Ah! Mmm No, 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 no. Ah, acá hay otra fogata. En este momento no hay como para hacer una hoguera. Ah, no. Ah, tenés razón. Ok. Y ahora hay que tocar la música. ¿No? Ok. Papá que hay que prender las fogatas. No que si. En la tumba poco profunda, al sur, el terreno está cerca. Nueve pasos al... Bien. ¿Cuántos pasos eran? Nueve pasos al noroeste. Escava en la tierra. ¿En serio? Ok. Al fin, amigo. Dios. Lo que costó, ¿eh? Oh, shit. Linda, ¿eh? Che. Estamos llenos de cosas, ¿eh? Estamos llenos de cosas. Voy a traer un... Uno de los cofres que están ahí. Para poner esas cosas adentro y después vender todo de una. En la cueva no había nada. Leímos un librito. Y nos mostró la muerte del... Mirá, si hay alguien cocinando en una isla se ve de lejos, ¿eh? Eh... Abrir. Ok. Acá. Nice. Dejarlo ready... Para vender. Y este era... ¿Cuál era el cofre que trajimos? Ah, este acá. Oh. Perfecto. Vámonos. Ahora hay que llegar salvos a destino, amigos. Ese es otro problema. ¿Hubo PvP? No, Skinny. Hemos estado hace como media hora. Creo que estamos tratando de resolver un acertijo acá. Y encontramos el loot al final. El viento... Uy, justo lo tenemos de espalda, boludo. Buenísimo. Nice. ¿Está perfecto para que llegue alguien y te hunda el barco con los tesoros? No me sorprendería, amigo, que me llegara alguien ahora. Bien. Bien. Vamos a vender. No conozco nada de acá. Vamos a vender primero... Estas calaveras. Tome, señora. Vamos, señor. Perdón. Ok. Por una me pagaron bastante. Uy. Tengo que vender esto que lo vendo acá. Grabo una cosa. 1500. Ok. Espera, esto. No sé cuánto tiempo demora. A ver si sale humito por algún lado. Apenas cambia de color, lo sacás. Ok. Ahí está durado, eh. Te está durando. Paran, 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 paran. Ahí. Ahora sí. Bien. Vamos a ver los skins. Vienes acá, brody. Uy. Este está bueno.